El momento de decirle que es lindo ver girar el balón de la Liga BBVA MX Femenil a través de la pantalla de Foxport, la chiva rayadas del Guadalajara con ese dato que nos acaba de brindar Paulina Chavira, estableciendo una nueva marca de cuatro partidos consecutivos sin recibir gol. El récord lo tenía de tres, tres juegos en torneo regular clausura 2019 con la puerta cerrada. Ahora buscará por supuesto mantener esa cifra en su quinto duelo del torneo apertura 2024 y además, bueno, mantener el invicto, no ha perdido el rebaño sagrado. Te llanto, pero no pasó a mayores. Valenzuela intenta filtrar la pelota para el corazón de Chivas Lichas, Cervantes llevando a línea de fondo el centro, el rebate, se va por arriba porque hay un ligero desvío, llegó Vidiana Salazar, la de Quintana Roo y un toque preciso, si no me equivoco, Elixi Rodríguez evita que llegue el primer tanto. Sí, precisamente destacas, creo que ahí fue Elixi la que llega perfectamente. Balón parado para la Chivas Rayas del Guadalajara, tienen que aprovechar Ramírez, o Jaramillo, Ramírez, servicio al segundo, palo, gol, de Chivas, aparece Gaby Valenzuela con un remate que se le escurre por debajo de las piernas a la guardameta, una mala marca, siete minutos, ya lo gana el rebaño sagrado en el acro, 1-0. Precisamente ya que dijiste que aparece Gaby Valenzuela, yo te iba a decir, y desaparece la defensa de León porque básicamente no estuvieron ahí presentes para hacer la cobertura, ya nos había dicho Natalia como el balón parado había funcionado muy bien para la escuadra de Chivas y a Pinilla le gana completamente Gaby Valenzuela que nada más estira esa pierna y logra meter ahí de manera extraña ese gol por debajo de las piernas de Natalia Cunha. Pues yo te diría que es una total falta de comunicación entre Acuña y Pinilla más allá de que el balón se va por debajo de sus piernas. La salida viene con Carla Martínez, otra vez pegadita sobre la franja, buen servicio al área, Licha, gol, 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 del corazón de Chivas. La suerte no se puede almacenar, parecía un balón perdido dentro del área y ahí define Licha Cervantes al minuto 20, 2-0 a la Chivas. Y se sacuden los fantasmas Licha Cervantes porque no había tenido la oportunidad de marcar en este torneo y en general creo que habían sido meses difíciles para el número 24 del Guadalajara. Pedían fuera del lugar y en eso se quedaron justamente las centrales, Vanessa, Lixi no fueron a apretar a Licha Cervantes que estaba en una posición buena, aprovecha ese balón que le queda a modo con todo el espacio, con toda la ventaja. La presión viene Karo O'Hara, qué buen servicio, el rebate, palo, rebasa la línea de gol pero había posición adelantada, era el doblete de Licha Cervantes. Híjole, pega con el palo pero acaba pasando la línea, pero pues sí, sí estaba adelantada. Ahí fuera del lugar pero sí fue gol. El rebate cae muy bien. ¡Buen centro, el rebate, golazo! ¡Gol! ¡De la Fiera! ¡A me dudo las heroínas son desconocidas, lo digo porque Yanin Madrid no es especialista en cuanto a las dianas. ¡Cierra bien la pinza en un centro de Calderón! ¡Tiene vida el Leone! ¡Lo gana Chivas dos por uno al 67! Pues la fortaleza de Chivas terminó siendo su verdugo. Iba la marca Chely Torres sobre Yanin Madrid que viene desde atrás y se va incorporando velocidad. No tenía marca, así que llega tarde Chely Torres. Por eso hizo un muy buen remate, hizo un muy buen gol Yanin Madrid con ese factor de venir de atrás hacia adelante. Amplia estatura, balón al primer palo, la pena, la Chule Bravo, la Chule Bravo estuvo cerca o de asistir o de marcar. Pero Leone está tocando la puerta de Chivas. Sí, y el Guadalajara tiene que tener mucho cuidado. A mí, a mí francamente, no. ¡Qué buen centro! ¡Nicho! Muy fuera de lugar. Sí, me parece que es muy claro, ¿eh? Para mí es claro. El offside. Sí, sí, sí. Oye, pero lo de Pinilla muy bien. Bien, sí. Paso hacia adelante. Una larga distancia. Aún así intentan causar daño. Termina el penalti. Penalti para la fiera. Pensé que no lo iba a marcar Jimena Márquez. Lo quiero revisar. Pero terminó futbolista Leonesa en el césped. Y viene la oportunidad dorada para la escuadra Esmeralda. De empatar el partido como fue en el clausura 2024. ¡Frente a Chivas! ¡Qué ventaja! ¡Uf! Están desperdiciando. A ver. ¡Híjole! Márquez. ¡Viene el hizo! ¡Celeste Espino! Gracias. Se adelantó. Sí, se adelantó totalmente. ¿Me la pueden poner? No, sí se adelantó. Cuadro por cuadro. Bien nomás. No, se adelantó muchísimo. Ni siquiera había disparado ya a esa hora. Pero algunas futbolistas de León inmediatamente asaltaron a la Silbante diciendo que se había adelantado. Y sí fue evidente que se había adelantado. Que le molesta la crítica a Guadalajara, pero el día de hoy lo gana. Con un penal que pudo haber sido calificado para repetir después de que se adelanta Celeste Espino. Sigue Guadalajara invicto.